Cuando cenas y te vas a la cama, sientes que la comida se regresa. No es la comida, son los jugos gástricos. Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita. En esta parte de aquí tenemos el estómago. Y en esta otra parte tenemos un conducto que llega directamente al estómago. Este es el conducto llamado esófago. Cuando comemos o tomamos algún líquido, esta parte de aquí, que es el conducto que tenemos que va directo al estómago, se abre o se cierra. Se cierra o se abre. Cuando nos vamos a acostar, este conducto que tenemos aquí que va directo al estómago, queda abierto. Y por esa razón sentimos que la comida se nos regresa. Pero no es la comida, son los jugos gástricos. ¿Por qué nos sucede eso? Son muchos los factores. Uno, porque llevamos una mala alimentación. La otra, comemos muchos tipos de comidas procesadas que tienen demasiadas grasas. Uno de los factores es porque no comemos a nuestras horas. Si comiéramos a nuestras horas, nos serviríamos en platos pequeños. Pero como dejamos de comer muchas horas cuando llegamos, obviamente tenemos muchísima hambre. ¿Y qué hacemos? Nos servimos en platos mucho más grandes. Esto quiere decir que llenamos al estómago más de lo adecuado. Como no hemos comido en todo el día, en lugar de comer porciones pequeñas, nos servimos grandes cantidades en platos más grandes. Al comer grandes cantidades de alimentos, vamos a hacer que nuestro estómago produzca más jugos gástricos. Y ahí es cuando sentimos que la comida se nos regresa. Pero no es la comida, son los jugos gástricos. La garganta, paringe, se sitúa por detrás y por debajo de la boca. Cuando los alimentos y líquidos salen de la boca, descienden a través de la garganta. La deglución de los alimentos y de los líquidos comienza de manera voluntaria y continúa de forma automática. Una pequeña lengüeta muscular, epiglotis, se cierra para evitar que los líquidos y los alimentos bajen por la tráquea hacia los pulmones. El velo del paladar se eleva para evitar que suban a la nariz. La óvula, una pequeña solapa unida al velo del paladar, ayuda a evitar que asciendan los líquidos hacia el interior de la cavidad nasal. El esófago es un canal muscular de paredes finas, recubierto en su interior por membranas mucosas, que conecta la garganta con el estómago. Los alimentos y líquidos son propulsados a través del esófago no solo por la gravedad, sino también por ondas de contracciones musculares rítmicas, lo que se denomina peristaltismo. En ambos extremos del esófago existen dos músculos en forma de anillo, esfínteres esofágicos superior e inferior, que se abren y cierran. Normalmente, los esfínteres esofágicos impiden que el contenido del estómago vuelva a pasar del esófago o a la garganta. ¿Cómo funciona el esófago? Cuando una persona traga, el alimento pasa de la boca a la garganta, también llamada faringe. El esfínteres esofágico superior se abre para que la comida pueda entrar en el esófago, donde se producen ondas de contracciones musculares, el llamado peristaltismo, que propulsan los alimentos hacia abajo. A continuación, el alimento pasa a través del esfínteres esofágico interior y entra en el estómago. En ambos extremos del esófago existen dos músculos en forma de anillo, los cuales se cierran para no permitir que los jugos gástricos se nos regresen. Muchas personas tienen mal aliento. No es porque no se cepillen bien sus dientes, es porque el músculo queda abierto y sale el mal olor del estómago. Cuando llevamos una mala alimentación, fumamos o tomamos bebidas alcohólicas, como el músculo queda abierto, hace que los jugos gástricos se regresen. Y de allí viene la gastritis. Vamos a tratar de llevar una buena alimentación, comiendo porciones pequeñas y no comiendo porciones grandes. Cuando esto sucede con frecuencia de regresarse los jugos gástricos, al esófago va a ser que se nos queme y allí es donde se desarrollan las úlceras. Pero si comes porciones pequeñas, vas a evitar el ardor en el esófago y la gastritis. Si usted, dama o caballero, su trabajo es estar todo el día trabajando y no tienen tiempo de comer, llévense de su casa en un recipiente, ya sea una ensalada o lo que ustedes quieran comerse y cada dos horas empiecen a comer. Como tienen celular, pongan su alarma para que se le avise que cada dos horas tienen que comer esa porción. De esta manera van a evitar la gastritis y que ustedes dañen el esófago. Vamos a tomar este rico licuado. Lo vamos a tomar todos los días al levantarnos, o sea, en ayunas. Esto nos va a ayudar a lubricar nuestro estómago, a evitar el reflujo y si tenemos úlceras, la va a cicatrizar. Vamos a utilizar una cucharada sopera de hojuelas de avena. Vamos a utilizar un pedazo de sábila, solo la pulpa. Vamos a utilizar un plátano maduro. Si usted es diabética, no le va a agregar el plátano. Este licuado se lo van a tomar diariamente en ayunas, o sea, al levantarse. Por cuánto tiempo se lo van a tomar diariamente durante dos meses. Les va a gustar, ya que es un licuado delicioso. Si usted está embarazada o lactando, por supuesto que puede tomarlo. Si usted es una persona diabética, no le va a agregar el plátano. Desafortunadamente, hoy en día, los niños también padecen gastritis. Por supuesto que este licuado se lo puede usted dar a cualquier edad. Para que este remedio tenga buenos resultados, van a comer en porciones pequeñas, o sea, en platos pequeños. Al comer en platos pequeños, vamos a engañar al estómago. Van a evitar alimentos procesados o altos en grasas. Y nada de comiditas chatarras. Van a evitar fumar. Y por supuesto, van a evitar tomar cualquier tipo de bebida alcohólica. Nada de refrescos, ni sodas, ni gaseosas. Cuando vayan a comer, sírvanse en platos pequeños. No se sirvan en platos grandes. De esta manera, vamos a engañar a nuestro estómago. Hasta pronto, su amiga Mita. Muchas gracias por ver este canal. Darle manita arriba y no olviden compartir este video. ¡Gracias por ver este video!